Señor, esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, decía Juan Pablo II, la Anunciación representa el momento culminante de la fe de María, a la espera de Cristo. pero es además el punto de partida de donde se inicia todo su camino hacia Dios, todo su camino de fe. eso fue la vida de María, un camino de fe. Y muchas veces por la oscuridad. El ángel había dicho, no temas María, le había anunciado que su hijo era el hijo de Dios. pero toda la vida de María fue un camino de fe. Apoyarse en la palabra de Dios, apoyarse en ese Dios. Y cuántas circunstancias difíciles tuvo que atravesar María a lo largo de su vida. Esta fe fue creciendo de plenitud en plenitud, pues Nuestra Señora no lo comprendió todo al mismo tiempo en sus múltiples manifestaciones. Quizá con el paso de los días sonreiría ante el recuerdo de su sorpresa al formular al ángel la pregunta sobre la guarda de su virginidad o al interrogar a Jesús hallado en el templo como si no hubiera tenido sobradas razones para actuar así y no se debiera primero a su Padre. Podía extrañarse ahora de no haber comprendido entonces lo que ya se le manifestaba. El recogimiento de María donde ella penetra en los misterios divinos acerca de su hijo es paralelo al de su discreción pues es condición indispensable para que las cosas puedan guardarse en el interior y ponderarlas luego en el corazón que haya silencio. El silencio es el clima que hace posible la profundidad del pensamiento. El mucho hablar dispersa, disipa el corazón y este pierde cuanto de valioso guarda en su interior. Es entonces como un frasco de esencia que por estar destapado pierde el perfume quedando en él solo agua y apenas un tenue aroma que recuerda el precioso contenido que alguna vez tuvo. No es lo que nos pasa con frecuencia. No vivimos en un mundo lleno de ruido, lleno de estrépito, ajetreos y cuán poco dedicamos un tiempo al recogimiento, al silencio para introducir en nosotros la palabra de Dios y que esa palabra de Dios penetre en nuestras almas, arraigue en nuestras almas. Por eso vemos tanta superficialidad en la vida de muchos hombres y quizás en nuestras vidas. la Virgen también guardó un discreto silencio durante los tres años de vida pública de Jesús. La marcha de su hijo, el entusiasmo de las multitudes, los milagros no cambiaron su actitud. Solo su corazón experimentó la ausencia de Jesús. Incluso cuando los evangelistas hablan de las mujeres que acompañaban al Maestro y le servían con sus bienes, nada dicen de María que con toda probabilidad permaneció en Nazaret. Parece normal que la Virgen se acercara en alguna ocasión para ver a su hijo, oírle hablar con él. Y el Evangelio de hoy narra una de esas ocasiones. Vino a verle su madre y algunos parientes y al llegar a la puerta de la casa no pudieron entrar por el gran número de gente que se agolpaba alrededor de su hijo. Le avisaron a Jesús que su madre estaba afuera y que deseaba verle. Entonces, como indica San Mateo, Jesús extendió la mano sobre los discípulos y San Marcos señala que Jesús mirando a los que estaban sentados a su alrededor respondió mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. La Virgen no se desconcertó por la respuesta. Ella comprendió que era la mejor alabanza que podía dirigirle su hijo. Su vida de fe y de oración le llevó a entender que su hijo se refería muy particularmente a ella pues nadie estuvo jamás más unido a Jesús que su madre. Nadie cumplió con tanto amor la voluntad del Padre. La Iglesia nos recuerda que la Santísima Virgen acogió las palabras con las que el hijo exaltando el reino por encima de las condiciones y lazos de la carne y de la sangre proclamó bienaventurados a los que escuchan y guardan la palabra de Dios como ella lo hacía fielmente. María es más amada por Jesús a causa de los lazos creados en ambos por la gracia que en razón de la generación natural que hizo de ella su madre en el orden humano. María también guardó silencio en aquella ocasión a nadie explicó que las palabras del Maestro estaban especialmente destinadas a ella. Después quizá a los pocos minutos la madre se encontró con su hijo y le agradeció tan extraordinaria alabanza. Jesús se dirige también a nosotros de muchas maneras pero sólo entenderemos su lenguaje en un clima habitual de recogimiento de guarda de los sentidos de oración cuánto tiempo le dedicamos a Dios cuánto tiempo le dedicamos a la oración pidamos a María Santísima que como ella aprendamos a escuchar a Dios que nos habla y aprendamos a poner por obra su palabra reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la humilía que acabamos de escuchar el Evangelio